Cerra las instalaciones de un edificio muy bien ubicado para que sea la sede de la misión Jóvenes de la Patria y de todo el Estado Mayor de la Juventud Revolucionaria Venezolana. Les estoy entregando la sede del edificio La Francia en la Plaza Bolívar y voy a aprobar 1.563 millones de bolívares.